En el día de la fecha, yo me quedé streameando hasta las 5 de la mañana Y me desperté a eso de las 10 y media de la mañana, 11 de la mañana A esa hora, mi vieja, mi hermana mayor, mi hermana menor Y todos mis amigos ya estaban en el obelisco Habían ido todos a la mierda, estaba solo en mi casa yo, amigo Y dije, ya no me pudo perder esto, loco Yo tengo que salir a festejar, pero bueno, me desperté a las 11 de la mañana Era un poquito tarde ya Uno de mis mayores sueños era ver a mi país campeón del mundo Pudolísticos por lo menos, y no quería festejarlo solamente un día El día que fuimos campeones yo no fui al obelisco Estejé por el barrio, pero esta vez dije, vamos a festejar ¿Qué fue lo que hice? Me puse una gorra y unos anteojos de sol Algunos con otros me paraná, no pasa nada, todo bien Pero voy a pasar desapercibido seguro La pregunta es, ¿cómo mierda voy? Voy en tren, llego a la estación y había 10 personas Y yo estaba el primero que se ríe y lo recaudo a trompadas Me saqué esta foto para mandársela a mi vieja Es para que vean cómo estaba vestida Anteojitos y gorra, no es tan reconocible que digamos Había 10 personas en la estación Las 10 personas, apenas entro Davo, Davo Yo dije, tan regalado estoy Voy a explicar por qué yo quería que no me reconozcan tanto Porque yo iba al obelisco Un lugar donde hay más de un millón de argentinos Y me reconoce uno, me reconoce otro, me reconoce otro Les puedo jurar por mi vieja Por Juan Román Riquelme, que es lo más sagrado que tengo Que pueda estar literalmente 4 horas de reloj Entre mandar saludos, entre sacarme fotos Y no es que no lo quiero hacer Sino que en ese momento crucial de mi vida Tiene ganas de festejar Quiero ser uno más, loco Llego a la estación, gracias a Dios, me crucé a 10 Y los 10 me reconocieron Entonces dije, estoy regaladísimo No puedo ir al obelisco así Caminé dos cuadras y me compré una bandera Mil pesos me voy a salir la bandera La última que quedaba Me compré esta bandera que están viendo acá Entonces, ¿qué fue lo que hice? Me puse así Gorra Anteojos Y la bandera en la nariz Y en el tren tengo una foto que parece que estoy robando la copa del mundo Te juro que vi la foto y me voy a vergüenza ajena Hay una chica con la copa Y le digo, ¿me dejas la copa para sacarme una foto? Obvio, me dice Mira lo que es esta foto Amigo, parece que me la estoy lloreando Parece que No sé cómo me la dio, boludo Tipo, tranquilamente puedo salir corriendo No me reconocer ni a gancho, boludo Y después Dentro del tren No había mucha gente Había gente, pero Nada a comparación de lo que iba a ser el obelisco Entonces dije Es momento de sacarme una foto sin la gorra Y le digo a la flaca ¿Me puedes sacar otra foto más con la copa, por favor? Sí, obvio, me dice Y me saqué esta foto que están viendo acá Eh, fotón No me digan que no Ven, ahí me bajé la bandera Y cuando me bajo la bandera Me dice ¡Vos sos babo! No lo cortés, boluda Sí, soy yo, le digo En un momento llegué al obelisco Y cuando llego al obelisco Estaba toda la gente saltando, cantando Yo me agarré bien de la bandera Me puse bien el gorro Los anteojos Me metí en el medio del obelisco Tuve media hora de reloj Cantando, saltando, bailando Con toda la gente Y les juro que hace como dos años Que no hacía eso Porque yo antes Iba a la 12 todo el tiempo O a la tercera sur Era full popular en la cancha de boca Y me fascinaba Y había perdido un poco de esto Y hace una banda de tiempo Que no festejaba así con tanta gente Sin estar pensando en otra cosa Y ahí dije Esto es una locura No quiero ir más de acá Yo sigo caminando Estigo caminando Y me reconoce uno Me reconoce otro Y en un momento me reconocieron Cuatro al hilo Con la bandera hasta acá Anteojo de sol Y la gorra Y le pregunté A los cuatro ¿Cómo me reconocen? Y me dicen Te vemos el pelo O sea, me estaban reconociendo Por una parte del pelo Que se veía que salía la gorra Amigo O sea, ¿cómo puede ser? ¿Qué tienen los ojos Estos chabones, amigo? Y como les digo Chicos, yo les juro Que no tengo problema De sacarme fotos Además está aclarar El miedo que tenía yo Es que se junte mucha gente Como ya me había pasado anteriormente Y que no pueda salir de ahí Y que en vez de festejar Con mi hermano Con mis amigos Con mi familia Con toda la gente Con uno más Terminé Estando cuatro horas Sacándome fotos Eso es lo que no quería yo Entonces, ahí en ese momento Amigo me dice Escuchame Sacate la gorra Ponete esto que te doy yo Que era un piluso Y con el piluso Estaba más irreconocible todavía Porque, miren Así estaba antes yo Y con este look Me han reconocido Entonces me cambié a este look Y me parás así Te tengo que recagar A trompada, boludo O sea No podés conocerme Si estoy así Hijo de puta Literalmente No hay chance, boludo Después de la media hora Me acerca un chabón Que tenía la copa del mundo Y le digo ¿Me das la copa del mundo? ¿Me quiero sacar una foto? Y literalmente me dice ¿Sos parecido a Davo? No, chico Yo no soy ese Me dice Cuando me dice eso, amigo No sabía qué hacer Porque estaba en el medio De lo belisco Yo llegaba a decirle Si soy yo O le llegaba a mostrar Que era yo Y tal vez no salía más, boludo ¿Cómo, vieja? Se dio cuenta que era yo, boludo ¿Qué tengo, amigo? Me da bronca porque La gente me reconoce por la voz O sea Voy a arrancar a decir Eh, no comía la copa No sé A mí me voy a cambiar la voz ¿Qué tiene la gente en el cerebro, amigo? Me acerqué y le dije Escuchame Soy yo, te lo juro Te pido por favor que no lo digas Y le dije Si querés sacamos una foto así Como estoy ahora Que estaba todo tapado O si querés vamos para allá Que no hay tanta gente Y nos sacamos una piola foto Me dice Davo, davo Le digo Callate, le digo Me dice Bueno, dale, dale Y le sacamos alta foto Si la tenés, amigo Mándamela Saco una foto con la copa del mundo Y cuando veo la foto Era una mierda, boludo Porque era la foto Yo con la copa Con la bandera hasta acá Los anteojos y la gorra Y dije Loco Me tengo que sacar una buena foto Con la copa del mundo La puta que me parió Entonces, ¿qué hago? Me alejo lo más posible Sin tan Tampoco me quiere ir tan a la mierda Porque me iba a perder a mi hermana, boludo Me encuentro con otra copa del mundo Le digo al chabón ¿Me puedo sacar una foto con la copa, por favor? Me dice Sí, obvio Es de todos Es de todos Es de todos Sacate la foto que quieras Me dice Buah, qué copado Agarré la copa Me saqué la bandera Me saqué una selfie Una foto Y la devuelvo Después, muchachos Me sacó un par de fotos más En el obelisco Y la subí a Instagram Me costó mucho llegar a esta foto Pero por suerte Me la pude sacar Esta foto es una linda foto, ¿no? Ahí yo me había alejado Un poco, bastante El obelisco Fíjense que no estaba con toda la gente Foto rápido Y volví a la normalidad Esta foto está linda Amigo, hoy le di como 40 veces A la copa del mundo La besé como Nunca besé Algo en mi vida ¿Vieron que cada copa del mundo Que tenían los jugadores Era una más trucha que la otra? Hay una que tenía creo que a Julián Que es la que te venden En recoleta por 500 pesos Miren lo que es esta copa Que tenía Julián Álvarez, boludo Posta que No irónicamente Esa copa que tengo yo Es más Posta que la de Julián, boludo Es impresionante Miren este video Esta copa del mundo por ejemplo Es trucha o no No es la posta Tengo entendido que la posta Es únicamente en el momento Que la levantás o no Ahí ya la guarden Son todas réplicas Incluso quiero decirle algo a la gente Que tal vez se dio cuenta Tal vez no Si no se dieron cuenta Lamento desilusionarlo Pero la copa del mundo En el momento que la levantó Es la posta Ahora La que levantó Messi Cuando tenía al Kun Agüero En un momento la levanta así Se ve abajo Que no es la posta, boludo Una trucha Una bronca Me dio eso, boludo No, boludo Le sacó la gorra Agüe Agüe No pasó como nada Siguieron petejando Tremendo La verdad que tremendo Después de este video Si esta foto la ven ¿No la sienten como Irreal todavía? A mí me parece fuertísimo En un momento se picó Entre los que estaban arriba Y abajo de la autopista A ver Esto no les hace acordar A la 12 contra el gordo De Rosario Central Uh, vieron como se puso Escaloni Hermoso Hermoso ¡Escaloni! ¡Merecillo, Lionel! Que grande que sos Escaloni Por Dios El Diego Martínez Con un muñeco Con la cara de Mbappé La realidad Es que seguramente A algunas de las personas Que estaban ahí abajo Les guiaron un bebé Un muñeco Con la cara de Mbappé El Diego lo agarró Para romper las pelotas Yo creo que el Diego Martínez Estuvo literalmente A un segundo De hacer con este muñeco Lo que hace con los premios Pero se dio cuenta Lo que pude llegar A dar que hablar No es por defenderle todo Pero no es que esto es Algo contra Mbappé Específicamente Simplemente se lo tiró uno Lo agarró Y nada Se cagó de risa O sea ¿Qué quieren que haga? Son cinco segundos Son hinchas pelotas Por Dios Esta foto para el hinchas de River Es muy fuerte ¿no? Enzo Fernández y Julián Álvarez Hace ocho meses Estaban jugando en River Hoy campeón en el mundo Y a mí no me gusta Desmerecer Ni despreciar a otros jugadores Pero para mí Ser campeón del mundo Siene influyente Y tiene un valor más importante Por más que el festejo Sea el mismo Tanto Julián como Enzo Para mí fueron top 5 Argentinos en este mundial Entonces No solamente son campeón del mundo Sino que Fueron figuras ¿Qué es esta foto? ¿Le puso a Escalón Y el piluso de River? ¡CAMPEÓN! ¡Dale campeón! 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 ¿Qué haces pendejo chipapija? Igual Escalón y nunca vio Que era el escudo de River ¿No? A ver Sí, lo recontra ¡Sacatelo! ¡Sacatelo! ¡Uf! Juli con la copa Grande Juli Estaba re pedo Juli Jajaja Jajaja ¿Qué putaza es esta amigo? ¿Qué putaza es esta amigo? Ah, este video es mortal Lautaro Martínez y Julián Álvarez Escalón sacándose la remera La locura es absoluta A ver Escalón 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 ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Qué grande Lionel Escalón Y qué pedazo de hombre Mamita querido Señoras y señores Estamos a punto de ver El mejor video de la jornada ¿Están listos? ¡Dale campeón! ¡Que Messi se devuelta! ¡Que Messi se devuelta! ¡Que Messi se devuelta! ¡Se devuelta! ¡Que Messi se devuelta! Después otra cosa más Que quiero decirles muchachos Tal vez es algo mío esto En otros países Cuando sale campeón ¿Está este ingenio también De crear canciones en el momento Y que la repitan todos Cuando quieren pedir algo? En la canción de Que Messi se devuelta Es una boluda Pero lamentaron el momento Con ritmo, con letra Y todo el mundo la repite Verdaderamente no lo creo Sinceramente O sea Tenemos una manera De petejar Que para mí Nos hace únicos ¿Cómo lo toca a pared? Se da vuelta Y la gente flota Amigo ¿Cómo vas a generar Tanto en la gente? Y ahora viene La mejor de todo para mí Está como avergonzado Leo, ¿vieron? Como que se da vuelta, saluda a la gente Levanta la copa un segundo y al toque se la devuelve a paredes ¡Bracos, toda tuya! Leo, por favor Parate, mostrá la chota Mostrá la copa, bailá con la gente Observemos esta foto Hasta ahí estamos normal Después le hace zoom Y vieron que Gastón Edoune nos dijo que La copa del mundo original la guardan Y después te dan dos copas del mundo que son réplicas Yo creo que Messi en este momento tiene las dos copas del mundo encima Las réplicas Acá tenemos una, claramente Después, bueno, la otra se ve que la tuvo que guardar en un lugar Un poco más llamativo, queríamos Pero... Acá se puede observar que Messi Si no tiene un hijo en 2003, pega en el palo, te digo Mira lo que es esto, amigo Jueguito Cabezazo Cabezazo Otro cabezazo Y la responde Y entienden que ahí se arrancan a hacer juguitos con una pelota Que puso un chabón Entre todas las personas que nadie se conoce Y la felicidad de la gente es eso Tocar la pelota Y cuando... Mirá lo que es eso Taquito Y cabezazo No, esto es hermoso Mirá, mirá, mirá Y ese lo manda a la mierda Y mirá No, no te podés perder Que lindo ver a la gente feliz Es lo que digo Cuando el argentino está feliz Necesita muy poco para ser feliz Está repuesto el cuna, amigo Acá está con el goleador El goleador es Leo Y dice, Julián, es un tipazo Cuatro goles ya tiene Julián en Mundiales Mirá, no dice ¿Cómo le pegaste? Te salió el pedo No Pará Le parece normal esto, muchachos Que una Me gusta porque Scaloni se puso la camiseta Con la que él salió campeón del mundo Sub-20 En Malasia 1997 Un minuto de silencio ¿Qué hace, Juli? Ahora es más parecido El papu seguía con Beckham, boludo Aparte me da gracia que el chabón ponga la cara re seria Tiene una onda Tiene una onda Sí, sí Sí, sí Acá feita Para mí un poco Acá feita Vamos con la barba ahí Sí Un poquito, ¿no? Y ya está, lo tenés Sí Sí, León ya está Uh, justo, a ver Mirá cómo agarra el celular Messi A partir de ahora cada vez que mi vieja me diga David, no te agarres el celular así Ponete recto, le voy a decir Así lo agarra Messi Pará Se quedó grabando Messi Épico El Kun medio empleo bajándose Solo una botella de champagne Y Messi sentado abrazado a la copa Este video es hermoso Atención Yo soy así Soy argentino Y de ese puto de maldita no me olvido No, Kun, pará Kun Yo soy así Tengo alentarte Oh, mirá lo leo escuchando el audio con la copa A la Argentina yo la sigo a toda madre Así de lo que pasó Arrugó el pentacampeón Messi se fue para Río Y la copa se quedó Somos la banda argentina Y siempre vamos a alentar Porque tenemos el sueño De salir campeón Yo soy así Tremendo, amigo, tremendo Saben que les está grabando el Kun en directo El Diu Martínez está loco Hay alguna foto de Messi cutie con la copa Me la quiero tatuar Kun, para mí no está el cutie ball La foto más tatuable de Messi con la copa del mundo Es esta Díganme se me bancan Lo veo y no lo creo, amigo No lo digo de agrandado ni del soberbia Pero no saben la cantidad de críticas Y la cantidad de pelotudeces que tuve que leer De gente de otros países Bastardeando y subestimando a nuestro país Y acá los tienen Todo un país feliz Saliendo de la calle a festejar Una nueva copa del mundo La tercera Y festejemos la tercera, muchachos Porque va a durar poco Va a durar poco la tercera Yo creo que cuando se habla de las estrellas Si la ponen arriba No la pongan en el medio Pónganla a la derecha Porque ya No sé, cosa que Empatemos Alemania en tres años y medio